La sesión de hoy la vamos a dedicar a algo que no es evaluable en esta asignatura Algo que se supone que ya sabéis hacer Porque igual que a los militares se les presupone el valor A vosotros se os presupone que sabéis manejar con relativa soltura un procesador de texto Y con relativa soltura un programa navegador Pero todo lo que yo os diga ahora no es pensando en vosotros exclusivamente Sino en vuestros alumnos, futuros alumnos de primaria Que seguro que vais a utilizar con ellos el procesador de texto Y que tendréis que enseñar a manejar el procesador de texto de una forma, entre comillas, decente Porque yo le llamo la IOU del procesador de texto Hombre, en primaria ya no vais a utilizar un gestor bibliográfico personal Como voy a comentar ahora Porque no van a tener que utilizarlo Pero el uso de herramientas como el navegador, el procesador de texto Un programa de presentaciones Desde que ya los utilizamos con vuestros alumnos Sea de nivel que sea Sea de tercero de primaria, sea de cuarto de primaria Que menos que les enseñemos a utilizarlo Pues como hay que utilizarlo Y se presupone que vosotros sabéis utilizar un procesador de texto Mi experiencia me dice que no Mi experiencia me dice que vosotros utilizáis el procesador de texto Como una máquina de escribir Tecleo y como mucho le doy a intro Al final del punto y aparte Yo me he encontrado en alguna ocasión Hasta gente que al llegar a la última línea Le daba, o sea, al llegar al final de la página Le daba intro en cada nueva línea Ya eso afortunadamente no se da Pero sí se da Digamos situaciones como las que os voy a mostrar ahora Que yo les llamo la IU del procesador de texto Es decir, utilizar la herramienta con las posibilidades que me ofrece Bien, en la asignatura En la asignatura tenéis Lo que yo voy a comentar ahora Lo que yo voy a comentar ahora Lo tenéis Voy a ir a la página inicial de la asignatura Donde En la caja de práctica Perdón, en la caja de nexo Está titulado para ensayo, búsqueda de información Y uso de Zotero Lo que vamos a ver en primer lugar Es cómo instalar estas aplicaciones Cómo instalar el navegador Cómo instalar el procesador de texto Cómo instalar Java Cómo instalar Zotero Y dejando todo en funcionamiento Listo para ser utilizado Lo primero ¿Qué es eso de un programa gestor de referencia? Pues un programa gestor de referencia Es un programa que me gestiona La bibliografía, la referencia ¿Y hay más de uno? Pues sí hay un montón Si nos vamos a Wikipedia En su versión en inglés Comparación de programas De gestores de referencia Podéis comprobar Podréis comprobar que hay muchos Hay muchos Zotero está al final de esta lista No pretendo que veáis la pantalla Lo que está ahí al final Porque no podéis La letra es pequeña Tenéis aquí el enlace Pero que sepáis como información Que programas, gestores de referencia Hay muchos Y yo os comento Que si lo utilicen normalmente Que es Zotero Todo lo que voy a decir Está en este segundo enlace En los vídeos que aparecen En esta página web La instalación de los programas En la primera pestaña Estilos de barro Estilos en índices Es más En estos vídeos de aquí Mostro bastantes más cosas De las que voy a comentar aquí Voy a comentar Tres procedimientos básicos Pero hay aquí Bastantes más Y lo primero Es Instalar los programas Si no tengo Firefox Por cierto Os voy a comentar Como se utiliza Zotero Como añadido Como plugin Dentro de Firefox Se puede instalar Como programa aparte Y en ese caso Se puede Conectar con otros navegadores Pero yo documento Como yo lo utilizo Mi navegador con Firefox Así que Si no tengo Firefox Lo primero que debo de hacer es Instalarlo en la página web www.mocilla.com Si estoy con otro navegador Para instalar Firefox Me voy a la página web De Firefox Y me aparecerá Un botón aquí En la parte de la derecha Para descarga Del navegador Como estoy con Firefox En la última versión Me dice que Felicidades Estaba utilizando La última versión De Firefox Lo siguiente Que tengo que comprobar Si tengo Java instalado Si pongo en Google Java test Me aparece como Primer enlace Verifica Tu versión de Java Botón Verificar la versión de Java Y Hay Un momento En el que Se va descargando Un programa Para verificar Si tengo la última versión De Java Que no tengo La última versión de Java Pues Pincho sobre el botón Que me aparecería En esta página web Para descargar Java E instalarlo en mi equipo Ejecuto En este caso Enhorabuena Tiene la última versión de Java Que no tengo La última versión de Java La instalo Tercera cosa Que tengo que instalar Si voy muy deprisa Con los procedimientos No os preocupéis Porque en esa página web Aquí Están Con vídeos Con vídeos La instalación De LibreOffice La instalación de Java La instalación de Java Está todo aquí A base de vídeo Tercera Tercer programa Tercera aplicación Que tengo que instalar En mi caso LibreOffice Si tenéis OpenOffice Exactamente igual Que tenéis otro Procesador de texto Bueno Pues lo que viene después Que es el uso Del procesador de texto Pues la Os las averiguáis Con vuestro Procesador de texto Yo os enseño el mío Writer ¿Por qué Writer? Porque la enseñanza pública No universitaria De nuestra comunidad autónoma Es El procesador de texto Que hay Entonces os voy a enseñar Otro Que no esté en la escuela Os voy a enseñar Que esté en la escuela Aparte Que si no Estás en la escuela Siempre puedo decir Oye No lo tenéis No hay ningún problema En este memoria USB Tengo LibreOffice Por favor Instaladla Aquí está LibreOffice Para el que puede escalarla Y no estoy cometiendo Ninguna irregularidad Al dar una memoria USB Con aplicaciones Con programas ¿Por qué? Porque la licencia me lo permite La licencia del programa Me lo permite Ya hablaremos más adelante Del tema de la licencia Si alguien lo quiere instalar LibreOffice Está aquí La página web De LibreOffice Yo no sé cuál es Pues nada Te creo LibreOffice En Google Y me aparece como primer En parte Esa.LibreOffice .org Descarga Pestaña descarga Y botón verde Para instalar el programa Son 210 MB Así que va a tardar un ratito Si alguien lo quiere Aquí está Por favor Si alguien lo quiere Se acerca Lo coge Y lo instala Ya tengo instalado Firefox LibreOffice Y Java Ahora me voy a crear Una cuenta en Zotero Y voy a descargar El Añadido para Zotero Va a salir internet Luego lo pasa ¿Vale? Por cierto Es versión Lo que lleva Es versión para Windows No sé si tiene Otro sistema operativo Pero Otro de los motivos De instalar LibreOffice Es que Hay versión para Mac Hay versión para GNU Linux Y hay versión para Windows En la memoria USB Lleva la versión para Windows Jotero Te creo Jotero En Google Y me voy al primer enlace Al primer enlace El botón para descarga Aquí está bastante claro Es evidente Descarga ahora Y me aparecen Como dos partes Dos columnas Distintas Si voy a utilizar LibreOffice Perdón Si voy a utilizar Zotero Dentro de Firefox El botón de la izquierda Yo es lo que voy a hacer Utilizar Zotero Dentro de Firefox ¿Se pueden descargar los dos? No tiene sentido Descargar los dos Porque Lo va a utilizar En el mismo equipo Es que yo por ejemplo Aquí en la universidad Utilizo el Firefox Y en mi casa Utilizo el botón No tiene que estar cambiando Pues Utiliza en tu casa Firefox también ¿No puede? Si puede Es que no sé hacerlo Porque si cambio Si cambio la Ahora después Ahora después Te comento Cómo cambiar el proxy Lo único que tienes que hacer Es cambiar el proxy Pero bueno Te lo comento Un momentito En herramientas Opciones En herramientas Opciones Pestaña avanzado Creo que era Red Configuración Aquí Activar Usar No, no Luego lo comento De nuevo ¿Vale? Cambiar el proxy O utilizar La configuración Proxy del sistema Se cambia aquí Repito En herramientas Opciones Pestaña avanzado Red Configuración Lo repetiré En otro momento Y las veces que necesité Te comento Por qué lo utilizo Dentro de Firefox Pues nada Pincho Aquí El Zotero Para Firefox Y Se descarga El programa Le tengo que decir Permitir Y me pide Reiniciar El navegador Cuando lo reinicie En la parte Inferior derecha Tengo la barra De complementos Uy, no tengo la barra De complementos La quiero ver Pues Menú ver Menú ver Barra de herramienta Barra de complementos Ahí aparece Por defecto Menú ver Barra de herramienta Barra de complemento ¿Que no queréis tener La barra de complemento En la parte inferior? Pues en el menú herramientas Tengo Zotero O la combinación De teclas Control Mayuz Z Control Mayuz Z De Zotero En ese caso Ya me aparece Zotero En la parte inferior Del navegador Es como un Gestor De fichas De bibliografía Es un gestor Bibliográfico Personal Ahora os comentaré Como se utiliza Siguiente Cuestión Es crearnos Una cuenta En Zotero Se puede hacer De varias formas Desde aquí O desde la página web Pero bueno Vamos a hacerlo Desde la página web En la página web Se puede crear Una cuenta Utilizando El enlace Que hay Arriba a la derecha Registrar Y os creáis Un nombre de usuario Y contraseña En Zotero ¿Para qué os sirve? Os sirve Para no perder Vuestra referencia Es decir Utilizo El portátil Utilizo El Equipo de casa Si yo Localizo Una cita Una referencia Que voy a utilizar Si la tengo En el portátil ¿Cómo la tengo En la casa? Pues creándome Una cuenta De usuario Indico Cómo se hace También desde Zotero Abo Zotero Y en la nuevecita De acciones De configuración Pincho en preferencia Y en preferencia Botón sincronizar Aquí ya tengo puesto Mi nombre de usuario Y contraseña Y vosotros Podéis crearlo Creo que recordar Que desde aquí Desde el enlace Crear cuenta Una vez que yo He creado Mi cuenta De Zotero Pongo mi nombre De usuario Y contraseña Aquí Y Se sincronizará Mis referencias Con las que tenga En el servidor Con lo cual Si me voy luego A casa Y pongo mi nombre De usuario Y contraseña En el navegador De casa Y utilizo El icono De sincronizar Que es este Que hay Abajo A la derecha Me aparecerá Siempre En mi navegador Todas mis referencias Y no las perderé ¿Que tengo que formatear El equipo? Pues nada Vuelvo a poner Mi nombre de usuario Y mi contraseña Y siempre Las tendré Accesibles No las perderé Dime ¿En nombre de usuario Pone tu nombre? Pone el que cualquiera ¿Pero tú no aconsejas Que pongamos En el nombre de red? No, no, no Nombre de usuario En los nombres de usuario Se suelen poner Una combinación De caracteres Nunca Espacio en blanco Nunca Eñe Nunca Vocales con tilde Yo por ejemplo Suelo utilizar Sánchez Rodri Si no está disponible Pues pongo Sánchez Rodri 88 Y luego la contraseña Pues lo mismo Nunca utilizar Espacio en blanco Ni Eñe Ni vocales con tilde Lo último Lo último Aquí En la columna De la izquierda De fotero Añade Un complemento Un plugin Para el procesador De texto Con objeto De que El procesador De texto Se pueda comunicar Con el gestor Bibliográfico Personal Que tengo En el navegador Hago clic En este enlace Y si vais a utilizar Word Haréis clic aquí Si vais a utilizar LibreOffice OpenOffice NeoOffice Aquí Se descargará Y se sigue El proceso de instalación Que hay en los vídeos ¿Qué es lo que me crea? Por cierto Tenéis que tener El procesador de texto Cerrado Me crea una barrita Dentro del procesador de texto Para que se pueda conectar El procesador de texto Con el gestor bibliográfico Personal Del navegador La barrita es esta En principio Aparece Aquí En la parte de la izquierda Pero A mi me gusta tenerla En la derecha Y la desplazo Utilizando los puntitos Que Que hay a la izquierda De la barrita Con eso Ya tenemos Preparado Nuestras aplicaciones Para empezar a escribir Gracias